Yo, expiré el dream y esta es la razón por la que escribo Dejo que la tinta fluya como la sangre por mis venas Dejo que el papel sea el testigo de todas mis penas Encerrado entre cuatro paredes que me agobian con su silencio Que no me responden nada y que solo me demuestran desprecio e indiferencia Porque son los testigos de cuando pierdo la paciencia Me ven llorar y no pueden darme consuelo Me ven reír y también me ven cuando mi autoestima está por el suelo A veces le hablo al espejo y le cuento que es lo que me pasa Pero un manto de silencio bordado con soledad Es el que me abraza, me traspasa el pecho, la melancolía Al recordar momentos en los que Simón me ha llegado La alegría ahora pasa y la veo Pero a lo lejos se ríe al verme porque manipula mis complejos Con papel y lápiz en mano, me autodefino como un artesano Moldeando en rima mis vivencias y también las del mundo en el que estamos Yo soy la voz de los que gritan pero que no escuchamos Vengo con cautela, traendo de la calle una gran escuela Predicando en la nueva era de esta vida Conozco los dos lados de la moneda Cosas malas, cosas buenas Caminaba engañado en la leva Con Jesucristo en victoria Hoy levanto yo bandera Aunque muchos religiosos mi estilo detestan Y en la iglesia se encierran en una banca Casi se pegan criticando Mientras llevo las buenas nuevas La gran comisión aquí se entrega A los mareros y mareras Y ya es la única razón por la que yo escribo Y como G.J. Ávila le digo Alábele que Jesucristo sigue vivo De eso estoy seguro En cada uno de mis respiro Su misericordia está conmigo Como así la puse en mano Me autodefino como un artesano Moldeando en rima mis vivencias Y también las del mundo en el que estamos Yo soy la voz de los que gritan pero que no escuchamos A veces me siento cautivo pero escribo Para sacar lo que llevo dentro Y no he encontrado a nadie que me haya entendido El micrófono es mi amigo Porque en los malos momentos siempre está conmigo Hoy el callar es mi peor castigo Las caras buenas para tantos momentos malos Se me están terminando Trato de aprovechar Las que me quedan y lo hago Rapeando la vida Me ha dado cosas que en lo personal siento Que no me lo merezco Pero por lo que no quiero Quiero es que permanezco no importando lo que piensen y opinen el resto A los que hablan a mis espadas Y me fijen su amistad Simplemente los detesto Simplemente los detesto Con papel y la pise en mano Me autodefino como un artesano Moldeando en rima mis vivencias Y también las del mundo en el que estamos Yo soy la voz de los que gritan Pero que no escuchamos Con papel y la pise en mano Me autodefino como un artesano Moldeando en rima mis vivencias Y también las del mundo en el que estamos Yo soy la voz de los que gritan Pero que no escuchamos